Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Bienvenidos. Nos encontramos nuevamente acá en el espacio de Galáctica, cocinando con vibra, con un sistema nuevo, novedos, algo diferente a lo que estuvimos viendo hasta ahora, que vimos el vapor, el hervido. Hoy vamos a tener algo sorprendente, diferente, que no lo podés hacer en otro lado. Ya te lo digo desde ahora. Vamos a ver una cocción que todo el mundo a veces le escapa porque dice que no es sano y que es mejor hacerlo en el horno. Pero vamos a demostrar que hoy la fritura es saludable cuidando el aceite, cuidando lo que vayas a usar. puede utilizarse tranquilamente y ahí encima vas a ahorrar. Vas a ahorrar aceite, vas a ahorrar de todo. Sí, medicamento también. Así que te vamos a mostrar cómo es trabajar cerrado con la válvula que te va a permitir no solamente cocinar más sano, sino gastar menos desodorante, estar con esa cosa de que te va a quedar mal la fritura. No, el aceite lo vas a poder usar hasta lo último, hasta que te quede la borra, hasta lo último, y te van a seguir saliendo bien, nada de que te salgan quemadas ni nada. Totalmente, sí. El aceite está cuidado. Lo que vas a ver es por primera vez como me atrajo a mí cuando este sistema para comprarla, para usarla y para vender, que dije, esto es asombroso, que esté cerrado. Ya me gustó porque el aceite en la cocina no lo vas a tener más. Es más agoso, es sano, es un producto en el cual siempre utilizamos los recipientes tapados, cualquier tipo de cocción que hagamos. Ya hicimos varias cocciones anteriores donde siempre utilizaste la tapa. Siempre tapado, claro, orificios abiertos, no te olvides porque tenés aceite, tiene que respirar, pero te va a dar un aroma, ese olor invasivo que tenías antes en el pelo. Ustedes dicen, no, yo hago la fritura en el fondo porque acá me deja todo un olor. No, porque acá esto está tapado, vas a tener un aroma, pero no vas a tener más ese olor fuerte. No. Y era hacer alterar de que uno estaba cocinando por ahí unas papatitas, porque los olores toman rápido las comidas. Claro. Acá no. No, por eso vas a notar todo eso diferente que en otros recipientes, porque eso es para otro tipo de materiales que obviamente necesitan que esté abierto, pero acá no. O sea, por eso es nuestro sistema DIM. Nada que ver a lo que estás usando. Así que vamos a arrancar. Yo lo que sí te tengo que decir, a diferencia de los otros que hicimos antes, no vas a tranchicar el fuego. Mínimo alto todo el tiempo necesitas para que sea la cocción de pareja. Así que yo voy a arrancar, que nunca va a hacer el fuego fuerte tampoco. Puse un mínimo alto todo el tiempo. Y después ponerla a calentar, así con el aceite. Aceite que haga piso puse yo. Muy poquito es el aceite. ¿Ves? Que haga piso. Pero si vos querés poner más para no dar la vuelta, podés. Pero yo le pongo eso porque voy a poner una tanda y después la uso hasta que se quede, ya te dije, la borra. Y entonces pongo así, las doy vuelta en algún momento. Claro, en este caso, vos no reutilizás el aceite. Lo puedo reutilizar si pongo más y de repente no quiero dar la vuelta y eso después se cola y lo podés guardar. Claro. Pero eso, hay gente que igual lo guarda cuando lo tiene con aire libre, con otros sarténes. Si, 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 si. Aunque esté oscuro, lo guarda. Eso es lo que te cae mal. Claro. Eso tenemos que tener en cuenta en tema de, ¿no? El... La acidez estomacal y todo lo que produce. ¿Qué es lo que produce? Bueno, cuando por ahí hacemos un aceite, lo recalentamos más de 180 grados centígrados y esperamos a que humede. Ya cuando humeó ya perdió las propiedades del aceite. Entonces, eso no sirve que uno lo regaliente porque es ahí donde está la problemática. La acroleína es una sustancia tóxica que cuando, digamos, eleva los 180 grados centígrados ya ahí empieza a aparecer, ¿no? Es de color amarillenta y aparece siempre en los bordes. Entonces, ahí la persona dice, bueno, si me cayó mal la milanesa y no sabe por qué, ¿no? Porque seguramente dejó que humee, perdió la propiedad y entonces ya ahí estamos intoxicándonos. Es ahí donde tenemos que enfocarnos y ver que el aceite no se sobrecaliente. Cuando estamos ya usando la primera vez, ya ahí nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Y justamente, como vos decís, como tiene un triple fondo, nuestros recipientes no necesitan tanto fuego como por ahí necesita cualquier otro satén. Pero nuestros recipientes de acero inoxidado y de hidrúrgico son recipientes modernos de última tecnología donde tienen un fondo, un triple fondo termodifusor. que calienta parejo y donde las cocciones se hacen mucho más sanas y no necesita tanto fuego para realizar estas cocciones que está haciendo Ana que es una fritura saludable. No solamente por el fuego sino también por la tapa porque no necesita, digamos, que uno tenga la tapa abierta porque el aire, como decía Ana, justamente contamina todo lo que es el aceite. Claro. Lo que yo quería contar que, bueno, esa humadera cuando se genera la proleína, que cuando estás usando algo abierto es lo que vos aspirás y es cancerígeno. Totalmente. Hay probabilidades con el tiempo, esa persona que está ahí controlando la fritura y está aspirando eso, eso es cancerígeno. Eso es lo que hay que saber y imagínate el contacto cuando tienes con pintura como hace el antiadherente y el aluminio. El aceite con toda esta temperatura lo que hace la interacción. de materiales que el aceite que mal que trabaja, en cambio acá está en un recipiente que como dijimos no se hacen poros, no desprende nada tóxico, entonces qué mejor ponerlo en algo así confiable al aceite tapado que encima sin contacto con el aire está cuidado. Entonces cuando a mí me decían en alguna demostración no, yo no hago fritura si vas a hacer una demostración con fritura yo le decía no, espera y después lo que vas a decir porque van a salir sequitas van a salir vas a ver cómo va a salir el aceite y vamos a ver si después te va a caer mal la fritura. Entonces ahí la gente empieza a decir ah bueno entonces puedo y si podés cocinar y podés comer fritura pero la tenés que saber a dónde lo haces y cómo lo haces así que yo cuando toco la tapa y ya está caliente ves ahí yo ya voy a poner y tiene que hacer ruido el aceite ¿eh? ¿qué pasa? ese poquito aceite que puse ya ves ya las burbujas ahora vamos a acercar la cámara para que lo veas pero yo voy a poner todas juntas así para que estén ya automáticamente cocinándose ¿qué pasa? que hay que esperar eso las burbujitas para que porque por ahí lo ponés cuando está frío el aceite ahí es el error algunas lo ponen antes que se caliente que está frío todavía que tampoco bueno sí te va a tardar pero no te va a salir bien viste como tiene que ser y también otra de las cosas acordate que la válvula tiene que estar abierta ¿eh? eso también y que el fuego tiene que ser no corona tampoco ¿eh? porque ahí también no sale bien la frícula tiene que ser un mínimo alto todo el tiempo que no abrace el recipiente nada más así que fíjate está trabajando ahora pero no es esa cosa que estás cuando estás en agua vial o sea el aceite no está humeando no estamos llegando no cuidado no cuidado otro detalle la pinza tené en cuenta que si se pincha larga líquido la carne o lo que estés haciendo siempre con la pinza entonces mirá yo te la voy a levantar ¿y ves que ya está dorada? o sea que es bien durita bien fructante que la vas a pegar re bien yo ahora depollo esto pero cuando te hagas las de melengena te vas a dar cuenta la de pescado que sale así no se lo rompe porque me preguntan ¿está tapado? ¿se va a romper todo? ¿va a quedar convorbido? eso no ya vamos a hacer de melengena te digo y de pescado y vas a ver lo que es espectacular está así durita como te estoy mostrando esta acá la tenés entonces fijate vos la más grande entonces es de carne y las demás son de pollo pero fijate que la doración es pareja es sequita fijate que no se manchó ni siquiera el espejo no y aparte que la estás levantando recién la apagaste ay no me quema la mano el asa pero fijate el espejo impresionante y la tapa ni se salpicó y yo la levanté recién que terminó de andar ¿eh? sí son asas de estero inoxidable son asas a punto que no calientan así que estas casas no calientan para nada y está buenísimo porque también vos si estás haciendo una comida de recipiente lo podés llevar a la mesa directamente no necesitas de ponerte una manocla ni nada porque no calientan y está buenísimo porque también vos si estás haciendo una comida de recipiente lo podés llevar a la mesa directamente no necesitas de ponerte una manocla ni nada porque no calientan y si se quedó aceite lo vas a seguir usando ya te dije ahora te la voy a asomar para que veas que no se quemó no se puso oscuro no se puso oscuro entonces yo lo puedo colar le saco el pan rallado que quedó ahí y quedó el aceite impecable que algunos lo ponen en el frasco de vuelta porque quedó transparente el aceite o lo dejas ahí y lo guardás en la heladera cuando me queda grasa por ejemplo y la vuelvo a oxidizar porque como sabemos que no desprende nada tóxico en la tienda aparte no tiene ni olor nada o sea es perfecta la fritura el aceite se podría volver a reutilizar si les has puesto un poco más claro mirá que fue poquito que puse y no se fue el aceite vos pensá que el aire además de oxidar el aceite lo consume más rápido se evapora más rápido el aceite entonces vos ahora lo conservás más te dura más tiempo y en mejor calidad no se oscurece entonces ahí es donde te tenés que dar cuenta que la fritura te cae mejor además de cuidar el aceite así que no dudes más dejá de utilizar lo que estás utilizando ya el teflón eso de que era lo más sano historia esto esto es lo más sano así que seguimos cocinando seguimos cocinando con vibra y seguimos enseñando cada vez que nos veamos para que vos veas cómo se tiene que utilizar así que te esperamos la próxima y que seguimos cocinando con vibra generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa galáctica digital mucha vibra para vos ya se viene el sorteo por los espectaculares elementos estos productos maravillosos de vibra acero quirúrgico ciento por ciento para que ustedes puedan disfrutar en su cocina en su hogar de unas riquísimas recetas de unas bellísimas comidas que puedan preparar tanto hombres como mujeres y los chicos también porque también valga la redundancia se viene a partir de esta semana el concurso con los chicos vamos a hablar justamente con Analia Rojas cómo estás Ananita querida cómo va eso bien hola cómo andan bien bien bueno espectacular receta la del día de la fecha y a ver contanos un poquito la que se viene porque en minutos tenemos la definición del ganador del concurso de este mes justamente el que se va a llevar el guap maravilloso de vibra y se viene el próximo concurso que es con los chicos ¿no? y ahora se viene con los chicos bueno ahora vamos a ver quién tiene suerte ¿no? estudiando este mes como el día del padre ¿no? dijimos el guap pero con los chicos vamos a tener todo lo que es este mes julio y agosto para poder hacer que cada uno o una nenita pueda cocinar ¿no? en este recipiente y pueda demostrar que también es tan fácil tan cómodo manejarlo que un nene y una niña lo pueden manejar tranquilamente y saber desde chiquitos que es la cocina saludable ¿no? seguro así que vamos a a compartir una receta para que hagan todos lo mismo en tipo cocción horno para que sea fácil en la semana ponemos la placa con los ingredientes el procedimiento todos van a hacer lo mismo y el video que lo van a subir o nos van a hacer llegar va a ser visto ¿no? o sea que ahí va a jugar como lo hagan como el resultado que quede y la picardía que tenga para hablar ¿no? hablando cocinando y explicando no solamente el procedimiento sino el material que también los chicos ya desde chiquitos escuchándonos tanto a nosotros y si vayan aprendiendo y que hagan también su papel de mini chef ¿no? claro no pero también escucharnos a nosotros todo el tiempo de lo que es el material que trabaja cerrado lo sano que es y todo esto ver algo en un nene que lo diga a un mayor le llega obviamente va saliendo agradable interesante por cierto una nueva experiencia seguramente para vos también y para los papás que van a ver a los chicos ya cocinando una innovación por supuesto de Galáctica y del Glóbulo como para que ellos también participen y vayan aprendiendo un poco las distintas alternativas para cocinar saludablemente ¿no? si y yo tengo fotos de chicos que en encuentros asesoramientos con los padres yendo al lugar para explicar ya cocinaron conmigo y es lindo verlos al lado cocinando con uno y que ven y bueno y entienden del material y como se asombran y les gusta cocinar así que verlo en un nene chiquito una nena y con la voz que te diga lo mismo que decimos nosotros va a causar la misma sensación y mayor ¿no? en el afuera ¿no? genera mucha ternura aparte con la dinámica que ellos tienen y con la soltura también seguramente que va a ser algo bastante innovador que como siempre aquí desarrollamos en Galactica y con la colaboración tuya Analia y de Rosa nos va a dar seguramente muchas satisfacciones bueno a ver contanos un poquito cómo tienen que hacer los chicos a través también de la colaboración de los papás para que puedan participar de este concurso que iniciamos a partir del día de hoy bueno la idea es que si tienen un recipiente Vibra ya obviamente lo tienen que implementar en el recipiente la cocción el procedimiento que lo vamos a mostrar en la semana para que lo hagan ahí y explicando de lo que es el producto y también el procedimiento para hacer lo que van a hacer bueno se muestren ¿no? y están ellos como bueno obviamente guiados por el mayor ¿no? que lo va a guiar en el sentido para que lo puedan desarrollar graban el video lo suben o nos lo acercan a nosotros y yo también puedo hacer que en el ambiente o sea en el lugar donde tengo ¿no? puedan venir en el caso porque el sonido la luz todo eso lo vamos a hablar por privado para que lo podamos después editar nosotros y bueno y de todos los que envíen vamos a seleccionar el mejor va a tener de premio entonces el recipiente más chiquito de la línea que es el 710100 para que después lo pueda utilizar tranquilamente por la medida que tiene ¿no? perfecto o sea que los chicos van a poder hacer su primera experiencia como chef le vamos a dar la oportunidad y realmente los vamos a premiar y vamos a realmente a tomarlos como colaboradores porque no decirlo así como los mini chef justamente en el glóbulo en galáctica internacional junto a la gente de vibra que emprendemos esta nueva búsqueda del niño chef del año 2021 ¿qué te parece? hay muchos que les gusta cocinar muchos chicos conocidos que ya han hecho algo en vibra bien de asesoras o de clientas y ya estaban pidiendo esto así que no se querían quedar afuera también tienen derecho a participar y los clientes que nos están mirando televidentes también lo pueden hacer seguro tranquilamente bueno ¿cómo van a ser los chicos? ¿te van a mandar un mensajito? que me manden un mensaje o a Galáctica la gente los televidentes que nos están mirando Galáctica Radio TV corta abreviado para que no se confunda porque mucha gente pone televisión es Galáctica Radio la palabra radio completa TV corta arroba gmail punto com y también está el otro alternativo que es contacto arroba galáctica punto com punto arroba donde también pueden hacer un envío y si no bueno le vamos a dar el whatsapp 11 21 86 1 3 6 3 o también nos pueden dejar un mensaje en la línea directa tradicional en el teléfono tradicional habitualmente todavía que bueno sigue en algunos lugares en uso que es el 63 80 21 51 si están fuera del ámbito de la capital y del Gran Buenos Aires recuerden 5 4 9 11 21 86 1 3 6 3 lo digo despacito porque me dicen acá che no te apures bueno y el otro que es el 5 4 9 11 6 3 8 0 2 1 5 1 quedó claro si no bueno buscan en las redes sociales o ingresan a galáctica.com.ar y están todos los números todas las redes sociales para que podamos interactuar y todos los chicos puedan participar de este nuevo concurso que es cocinando con los chicos justamente aquí en el glóbulo en Galáctica Internacional ¿algo más Analia? tenemos que aclarar que si lo van a filmar o grabar con su celular directamente tiene que ser apaisado muy bien perfecto si no bueno claro le mostramos vamos a mostrarle habitualmente la gente graba de esta manera o sea lo que está diciendo Analia así no tiene que estar la grabación apaisada así nosotros tenemos la totalidad de la imagen y después lo podemos editar para que los puedan ver todos en la totalidad del contexto digamos de la imagen de la pantalla de televisión y nos pueden mandar de las provincias ¿no? de todos lados porque hay representantes también de Vibra en todo el país claro nos pueden mandar de las provincias el video que nos conecten por privado la gente por ejemplo recién de Córdoba a ver de Tucumán que me preguntaban a ver de qué más la gente de Córdoba de Tucumán de Pergamino que nos tienen muchos de las flores de la plata o sea todo el mundo en todo el país Patagonia de todos lados vamos a darle participación también a los hermanos uruguayos a la gente de la República Oriental del Uruguay de Paraguay y de Bolivia van a poder participar también vamos a hacerlos participar los que tengan ganas bueno de integrarse a este concurso de Cocinando con Vibra con los chicos lo pueden hacer y vamos a de alguna manera también integrarlos porque hay muchos que me piden che pero no nos dejen afuera bueno vamos a integrar después vemos qué pasa ¿no? ¿qué te parece? sí, sí por eso quería acotar ¿no? que en algún momento vamos a hacer otro concurso donde cada uno pueda hacer lo que quiera cocinar ahora vamos a hacer todos lo mismo ¿no? pero la idea es también esa para que cada uno pueda hacer alguna cocina típica de donde es también estaría buenísimo en algún momento ya lo vamos a algo latinoamericano algo internacional cocinando internacional de manera internacional ¿viste? así se integran todos los hermanos latinoamericanos que preguntan mucho la gente bueno de México hay por ejemplo recién me mandaban espera que lo visualizo porque hay tantos mensajitos que a veces uno ya se lío ¿viste? y se te apaga se te apaga se te borra la pantalla ¿viste? hay que hacerle todo un poco acá a ver ves la gente de México de Guadalajara la gente de La Paz en Bolivia que ya lo integramos la gente de Paraguay la gente de Chile Valparaíso de Santiago bueno ya vamos a ir integrándolos a todos no se hagan problemas de España ya nos queda bastante lejos de Francia también de Lisboa Portugal y me está escribiendo también gente desde Portugal la gente también de Tel Aviv de Israel a ver la gente de Frankfurt mira que hay de todos lados pero mira que tengo un cocinerito de España de Málaga que puede mandar bueno entonces ahí lo podemos integrar de Madrid de Barcelona mira de Valencia tenemos o sea de Europa hay bastante gente bueno vamos a integrarlo o sea ya lo vamos a ir organizando de a poquito para ser algo internacional seguramente que los va a poner contentos a todos porque es una manera también de integrarlos a este Cocinando con Vibra en el glóbulo a través de Galáctica Internacional bien Anita quedamos así estamos entonces iniciando a partir de las próximas horas el concurso para los chicos luego de este sorteo ya lo tienen chicos en pantalla bueno te quedas en línea que vamos a ir viendo a ver si te quedas en línea quién resulta el ganador del WOC qué características tiene el WOC que se lleva al ganador justamente el día de hoy a ver Analia contanos bueno el WOC es una de las piezas para mí más rápidas prácticas y aparte les va a encantar porque no se bueno ya en ninguno se pega nada pero tiene fíjate el brillo en la foto que yo aprecio es que el acero es impresionante el calor bueno la estética que tiene aún después de tantos años de usarlo uno lo mantiene igual se conserva y bueno si uno ya lo vamos a ver andando hasta ahora no lo vimos pero es muy potente muy potente y muy práctico como toda la línea toda la línea bien de los cientos de miles de participantes voy contando ya el equipo está haciendo la preselección la máquina a ver me lo pasas de nuevo en pantalla estamos viendo están quedando a ver en la lista Zulema Melisa no voy a dar las localidades para mantener la prioridad Marisa está quedando Sandro está quedando seleccionado Ramona bajalo un poquito más bien Violeta Rocío Mechu Alba Alina Mercedes Delia Marianela sigue más esperá que la máquina va cargando María Leandro Chechu no sé dónde será la Chechu a ver Florencio Marli no será Marli que está no creo y Florencia también y Danus hasta ahí está los preseleccionados bueno vamos a ver de esto a ver ya viene viste el bolillero va funcionando va seleccionando a ver lo que van quedando son cientos los que han participado pero bueno lo estuvimos haciendo un rato antes para que no genere muchos conflictos a ver vamos ahí que está trabajando el sorteo ahí está ya tenemos el ganador Leandro bueno te puedo decir que es Leandro de una dietética no voy a decir más Leandro que el número de documento termina con el documento el DNI 9253 termina en esos cuatro números ¿correcto? bueno no damos para mantener la privacidad después si él quiere cuando lo llamemos lo vamos a llamar y si él quiere dar justamente la localidad lo vamos a mencionar lo vamos a sacar al aire directamente para charlar con él y si él bueno decide dar sus datos se lo va a dar y si no vamos a mantener la privacidad así que Analia ya tenemos el ganador Leandro un chico que trabaja en una dietética es lo que podemos decir no vamos a dar la dirección trabaja con línea de productos orgánicos es el ganador resultó ser justamente el acreedor de este hermoso producto de vibra cero quirúrgico 100% y bueno a disfrutarla por supuesto y ya vamos a hablar vamos a tratar de llamarle ahora un ratito a ver si lo localizamos y lo ponemos al aire así que si estás por allí quedate en línea y vas a conocer un poco más del ganador de este concurso del día de la fecha Analia ok bueno bueno lo que quiero es que bueno sigan en contacto entonces con el con el programa vamos a seguir dando acá los datos que tienen que bueno en la semana entonces vamos a poner esta receta que van a que van a tener que coincidir haciéndola y bueno es un regalazo que el que se lleva el ganador del premio de hoy y bueno y el que se viene también está muy bueno para que los chicos la empiecen a utilizar seguro seguro es una manera de integrar los ellos y que también vayan aprendiendo a cocinar a preparar ricas comiditas para el futuro porque no todo sea por el bien de ellos y también de las familias gracias bueno seguimos en contacto entonces Pedro gracias un gran cariño emociones que laten generando vitalidad en tu ser galáctica radio y televisión online otra forma de vivir tu vida en plenitud whatsapp 54911 2186 1363 te acompañamos en cualquier punto del planeta tierra donde estés